Se mantienen en estado regular las ventas en los mercados capitalinos y es que a pesar de que en esta temporada es donde se recuperan los vendedores, la afluencia no ha sido la esperada. Sin embargo, si se supera en un rango menor al periodo similar al año anterior, los chiles y dulces son los que más han sido los requeridos. Bueno, la temporada estuvo regular, no muy buena, no mala, esta semana pasada. Ahorita pues vamos a ver el fin de año. Obviamente ganamos, aunque sea poco, ganamos, si no fuera negocio esto, pero sí estuvo un poquito más que el año pasado. Siento que sí hubo más gente, hubo más drama. Pues ahorita por las fechas, porque se podría decir que la gente descansa y no muchos vienen a comprar, pero los días fuertes ya serían el 24 y el 31 y ya son buenos, se vende bien aquí en el mercado. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.